Insomnio y amnea, dos testimonios como para que tengas en cuenta de la problemática que quizás vos tenés y no te estás dando cuenta. Mi nombre es Iván Torres, soy vendedor. Hace un tiempo que sufro de insomnio. Básicamente los síntomas que tengo es no poder dormir bien por la noche, no descanso bien, o sea, me paso más despierto en la noche que descansando. Durante el día me siento un poco irritable, me siento cansado, agobiado, no descanso bien durante la noche. Siempre para dormir prácticamente lo que realizo es poner la tele hasta las 3, 4 de la mañana. La falta de sueño básicamente se me complica el otro día porque no estoy concentrado en mis tareas, no estoy concentrado en mi trabajo. Muchas veces me levanto y prácticamente me estoy golpeando con las cosas porque no descanso bien de noche. La verdad que trae consecuencias a mayores y lo mejor sería, lo más recomendable es ir a un médico, tratar de hacer un tratamiento o algún deporte, algún deporte, un desgaste físico, cosas de llegar a la noche en casa, bañarme, cenar y acostarme a dormir relajado. Convengamos que tengo un bebé, hace poquito fui papá, tengo un bebé de 5 meses y bueno prácticamente yo creo que desde el tiempo que él nació es todo el tema este del trastorno, trastorno perdón de insomnio que estoy teniendo y espero que bueno a medida que él vaya creciendo tenga más posibilidad de dormir y descansar por las noches. Bueno, mi nombre es Iván González, yo soy licenciado en Historia, estoy a cargo del colegio en Ledesma, Jujuy. Yo siempre tenía, notaba que me quedaba dormido en una cena, cuando nos reuníamos, cuando estudiaba en la universidad, siempre tenía facilidad para dormirme y con el tiempo me fui dando cuenta que cada vez estaba más cansado, que me agotaba, inclusive hace dos años yo tuve un episodio delicado porque me dormí en un semáforo esperando, esperando el rojo que diera verde, el 3 de la tarde, que era un horario que yo siempre, después de comer, tenía cansancio, tenía sueño y bueno, ahí yo me dormí, parpadeé en un semáforo en mi ciudad y eso me hizo reflexionar, me hizo darme cuenta que era grave lo que yo tenía. ¿Y cómo llegaste al neurólogo o a entender que era un problema realmente? Bueno, fue una casualidad porque yo estando en el dentista leí un folleto, en realidad era un artículo científico donde se explicaban los síntomas del síndrome de amnias y de todas las variables que había, yo las tenía todas, tenía sobrepeso, me quedaba dormido, estaba cansado, cuando leía me dormía, cuando veía una película de noche me dormía, entonces eran muchos síntomas que me dijeron, bueno, esto puede ser así. Hace dos años me hice una polisomniografía, esa polisomniografía me dio que tenía un índice de apnea muy alto, muy delicado porque yo hacía 65 apneas por hora y eso equivale a en una noche de 6 horas no dormir una hora, no respirar una hora, o sea, es decir, en una noche uno hace apnea y las apneas se las consideran 10 segundos que uno no respira, entonces eso generaba un cansancio, un agotamiento que era no poder llevar, yo empecé con un tratamiento, ese tratamiento es a partir de un aparato que se llama CIPAP, el CIPAP tira presión continua de aire y eso permite que las apneas no se produzcan, no en su totalidad, pero sí hay algunas obstructivas que las sigo manteniendo, pero eso me oxigena el cerebro y eso me permite descansar, dormir, eso sumado a actividad física, una dieta y a un control del corazón me permitió salir del cuadro porque en realidad el sobrepeso que tenía era importante, yo bajé 15 kilos en los primeros 3 meses, bueno, esto de dormir mal y de hacer apneas y de no respirar en la noche indudablemente me había afectado el corazón, yo soy hipertenso, fui a un cardiólogo, no sabía que era hipertenso, probablemente es producto de las mismas apneas que uno no sabe y bueno, estoy con tratamiento también con el cardiólogo y estamos controlando, son las variables que nosotros con el neurólogo detectamos y que identificamos que hay que atender, peso, dieta, actividad física, porque indudablemente uno necesita caminar, hacer alguna actividad física que le permita a uno estar mejor. ¿Cómo te cambió la calidad de vida hoy? Fue notable porque yo pasé de las mañanas a sentir aire, que era algo que había perdido, además otra variable que también consideramos fue que yo tenía el tabique quebrado, el tabique torcido y hice una operación de nariz y eso me permitió respirar mejor también, entonces fueron varias variables que atendimos porque yo tenía en su momento cuando detectamos todo esto, tenía 38 años y parecía un viejito, ahora me siento mucho mejor, mejor, voy a actividad física 3 veces a la semana, hago actividad deportiva, me cambió la vida, me cambió en la mañana, de hecho antes dormía siesta y igual estaba cansado, ahora no duermo siesta, entonces esas son las mejoras. Entonces para resumir, ¿qué sería dormir para vos? Dormir es descansar bien, porque muchas veces yo dormía 6, 8 horas y estaba igualmente cansado o parpadeaba o me dormía leyendo un libro a las 2 de la tarde después de haber dormido 8 horas, descansar para mí es dormir profundamente, ser ajado 3, 4 horas y estar... et интересно. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.